¿Estás listo? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado como los enamorados como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundos tan diferentes! Y aquí estamos frente a frente como notaba la gente que se miran sin hablar Si parece que fue noche que bailamos abrazados y juramos un te quiero que estamos juntos por entero y en secreto murmuramos nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vuelvas pierden la vida Nuestro amor sigue creciendo y con él nos vuelvo al viento Habrán pasado los años pero un tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro ¡Bien! 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 Párate que fue noche, que bailamos, abrazamos y juramos un te quiero Que nos subimos por entero y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años, las huevas que en la vida Nuestro amor sigo creciendo y con él nos vuelvo el viento Habrán pasado los años, pero un tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro